de que un grupo de diputados de la libertad avanza fue a visitar a Genocidas y desde Historias Desobedientes emitieron un comunicado que, bueno, ahora nos va a contar en persona alguien que pertenece a este colectivo, Historias Desobedientes, familiares de Genocidas por la Memoria de la Verdad y la Justicia, Analia Kaline. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Analia? Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto estar de vuelta en el programa. Igualmente. Bueno, contanos un poco qué motivó a este colectivo a pronunciarse de este modo frente a esta afrenta. Bueno, un poco lo que expresamos es un deber social, ¿no? Acompañando también el comunicado de los organismos de derechos humanos que fueron los primeros en advertir y en hacer público esto que se va gestando entre gallos y medianoche, ¿no? Evidentemente tienen un correlato con las visitas de Victoria Villarruel a Videla, el contacto de Victoria Villarruel con el Che Colás, la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos, entiéndase por presos políticos a criminales de lesa humanidad, bueno, tienen todo un intento de ir organizando y de ir gestando, ¿no? Una vuelta en la impunidad, ¿no? Ellos vienen sosteniendo desde lo discursivo y desde lo ideológico por lo que se deja entrever esta idea de vuelta de volver a la teoría de los dos demonios, de reivindicar los crímenes de la dictadura, el lenguaje que usan, ¿no? Esto de zurdos, comunistas, ¿no? Desde el propio presidente a modos a veces un poco más discretos de la propia vicepresidenta, pero bueno, que se mueven estos círculos nacionalsocialistas, si se quiere, ¿no? Desde un lugar que reivindica al accionar en años de dictadura, bueno, que es preocupante, que atenta contra la democracia y que, bueno, que es una gravedad institucional muy alta, el hecho de que los diputados vayan en visita oficial a visitar a condenados por crímenes de deshumanidad y bajo qué condiciones, ¿no? Porque están haciendo públicos también en un mensaje que trascendió en los medios que lo que están buscando es presionar a jueces, lo que están buscando es encontrar los modos de que estos condenados, estos criminales salgan de vuelta a la calle. Sí, y en un discurso que no solamente se queda, que va creciendo, ¿no? Porque en campaña, incluso medios con otra perspectiva, hablaban de negacionistas, pero estos ya no son negacionistas, son reivindicantes del genocidio, si es que existe el término reivindicante. Sí, es un poco paradojal, ¿no? Porque, no sé, a mí me viene todo el tiempo siempre la conceptualización de Daniel Fenestey, ¿no? El genocidio como práctica social, y él ubica que el negacionismo es parte de la práctica genocida, ¿no? No solamente te secuestro, te torturo, te desaparezco, te robo tus hijos, sino que además niego que lo haga, que lo hago, ¿no? Y esto genera como una perpetuidad, ¿no? En esta lógica de pensamiento de que hay que eliminar al que piensa diferente y una legitimación de estas prácticas, ¿no? Frente a una conciencia social, que si bien sabemos que en Argentina es muy alta, hay que seguir construyendo, hay que seguir elaborando, porque las heridas siguen abiertas, ¿no? Nadie puede discutir acerca del daño que ha generado esos años de violencia en Argentina, y bueno, la responsabilidad del Estado es responsabilidad del Estado, por eso se trata de crímenes de lesa humanidad, por eso son imprescriptibles, porque como sociedad, como Estado argentino, como país, como humanidad, esto ya quedó probado, ya quedó acordado con los pactos internacionales después del nazismo, no puede un Estado generar leyes o imponer condiciones para exterminar a la propia población civil desde el propio Estado, entonces me parece que parte del nunca más y del trabajo que tenemos como sociedad es garantizar que desde las Fuerzas Armadas y de Seguridad estos hechos, esta obediencia a órdenes criminales no se reproduzcan, ¿no? Y para eso es necesario sí o sí un juzgamiento y una sanción acorde a los crímenes que se han cometido. No, desde ya, y se me ocurre pensar, no sé si compartís en lo personal o como colectivo, la idea es que justamente los grupos económicos que están hoy detrás de esto y que dieron espacio a sectores como el de Villarroel, ¿no es cierto?, de militares que reivindican el genocidio, son los mismos, son los mismos grupos económicos que generaron la tragedia de los 70. Sí, eso sí, y eso me parece que, bueno, es algo que... Los mismos grupos y la misma ideología, ¿no? Bueno, nosotros en Historia de Subdientes, desde este lugar que nos toca, que es un lugar incomodísimo, ¿no?, porque no somos los hijos de los malos, somos de repente la hija, el hijo, el nieto, el sobrino de un genocida, digamos, es un rótulo que la verdad no se lo deseamos a nadie. ¿Te molesta decirnos hija de quién sos? No, por favor, tengo escrito un libro al respecto. Mi papá, Eduardo Emilio Kalinek, fue juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad en el circuito atlético Banco y el Olimpo. Actualmente está preso en el penal de Seiza, por lo que pudo trascender algunos medios, está con el beneficio de las salidas transitorias. Hace unos años nosotros como colectivo nos presentamos con la figura de Mikus Curiae, solicitando que ni a él ni a nadie se le otorguen salidas transitorias, y que personas como mi papá, que han cometido estos crímenes, que no se arrepienten de lo que han hecho, que siguen reteniendo información sensible acerca de los detenidos desaparecidos, los bebés nacidos en cautiverio, por lo cual siguen cometiendo el crimen, porque es todo el tiempo volver a desaparecer a las personas. Por eso es lesa. ¿Cómo? Por eso es lesa. Por eso es lesa humanidad, lesa humanidad es porque lesionan a toda la humanidad y porque es cometido desde el propio Estado, y por eso tampoco prescriben. Entonces, desde este lugar que nos toca, de ser familiares de genocidas, nosotros lo que tratamos de reflexionar, tratamos de pensar, y es algo que ponemos a ejercitar, incluso con distintas disciplinas, es qué es lo que hace que la conciencia social haya podido penetrar en algunos familiares de genocidas y en otros no. Porque tenemos como contrafigura a una vicepresidenta como Victoria Villarruel, que es una clara hija obediente del genocidio, es una fiel exponente de estas lógicas de pensamiento que vos decís que operaron durante la dictadura con un plan económico, con un modelo social que tiene su correlato en el gobierno actual de Javier Milley y Victoria Villarruel. Entonces, ¿qué es lo que hace que esas lógicas ideológicas, que esos mandatos, que esas formas y conmovisiones del mundo sigan circulando y que encuentran un caldo de cultivo y una fuente de reproducción interesante, no solamente a nivel institucional dentro de lo que son el Ejército, la Policía Federal, la Gendarmería, sino que también en el núcleo duro de las familias, ¿no? Estos genocidas, cuando salían de torturar o de dar órdenes criminales o de secuestrar, volvían a su casa, muchos levantaban a sus hijos en brazos, se sentaban con sus esposas a tomar mate, digamos, y en esta cotidianeidad, ¿no? Fíjate el discurso que tiene Victoria Villarroel respecto de su padre genocida, es de una lealtad entendible dentro de una lógica de construcción familiar. Entonces, yo también tenía un vínculo de cariño con mi papá de mucho afecto que me ha costado mucho poder romper y pararme donde estoy, pero que ese cariño también tiene su correlato en un deber social y en una construcción ética, ¿no? Yo digo, es mi papá, pero es mi papá genocida, ¿no? Entonces, desde ese lugar se produce un desencuentro que es insalvable frente a esta coyuntura entre un deber de lealtad y de honrar al padre, muy instalado también en una cultura como la nuestra, pero frente también a un deber de respetar los derechos humanos, la dignidad humana y la democracia, ¿no? Que es una construcción social que entran en colisión frente a estos dos mandatos tan altos, ¿no? Entonces, ahí Historia de Sovientes lo que dice es esto, dice, bueno, tener un vínculo de cariño, ser hija de un genocida, no es un condicionante para uno poder posicionarse éticamente y mucho menos para avalar estos crímenes, ¿no? Uno tiene el deber de repudiar estos crímenes independientemente del vínculo de afecto o no que pueda tener con el familiar genocida. Esto es lo que nosotros tratamos de construir y lo que vemos que no se construye en Victoria Villaruelo o en muchos otros familiares de genocida. Claro, yo recuerdo verlos muy conmovidos todos ingresar a la Plaza de Mayo un 24 de marzo, por ejemplo, y creo que en esa ocasión charlamos y eso fue una construcción particular, individual, imagino, de cada uno de los integrantes del colectivo acompañados también por una cuestión, por un contrato social que se estaba constituyendo, ¿no? Con respecto a que nunca más y a los derechos humanos. ¿Vos cómo percibís en este momento ese clima, ese ambiente en términos sociales? ¿Son expresiones que estaban autorreprimidas antes y que hoy encuentran el clima propicio o hay un avance a nivel más masivo, más permeable a este discurso por parte de la sociedad? ¿Estamos reculando o son los mismos grupos el mismo porcentaje antes que ahora lo dice? Sí, o sea, hay un correlato con la dictadura, digamos, hay unos modos de pensamiento, hay unas lógicas que se siguen reproduciendo dentro de estas instituciones, digo, lógicas jerárquicas, autoritarias, misóginas, que tienen que ver con la formación que reciben quienes portan un uniforme, quienes portan un arma y quienes no están recibiendo una formación que pueda generar empatía con el otro, ¿no? Entonces, desde ese lugar nosotros atacamos de alguna manera nuestro cuestionamiento, direccionamos nuestro cuestionamiento a lo que es la formación de quienes van integrando las fuerzas armadas y de seguridad y vemos que hay todavía un correlato de estas lógicas que se siguen reproduciendo y que también forman como un submundo dentro de la propia sociedad y que tiene que ver con este pensamiento de derecha, estas familias militares y policiales que se van encerrando en sus propios círculos, que leen sus propios diarios, que tienen sus propias universidades, que tienen sus propias escuelas y que van después a votar y votan modelos como este, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que hay algo que siempre estuvo vigente y que va fluctuando y que me parece que lo interesante es pensar de qué manera poder introducir otras verdades dentro de esas como visiones del mundo. Digo, en mi caso personal fue el ingreso a la universidad pública, fue el contacto con las víctimas de mi papá, fue un juicio que se llevó a cabo donde yo pude conocer de primera mano los hechos que llevaron a la condena a mi padre. Digo, hay un montón de elementos como sociedad que podemos hacer, que podemos poner en marcha y que de hecho han estado vigentes durante todos estos años. No es casual que Historias Desobedientes sea un movimiento que nace en Argentina, digamos, el país que más ha avanzado en materia de derechos humanos es el país que trae un actor social como Historias Desobedientes donde los propios familias de los genocidas se colectivizan y salen a la calle a reclamar memoria de verdad y justicia. Digo, esto no pasó en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Esto pasa en Argentina y a partir de Argentina se va reproduciendo también en otros países, pero tiene que ver con esa conciencia y con esa construcción que ha logrado penetrar, que ha logrado encontrar espacios de difusión que han podido llegar a los familiares de los genocidas que nos contraponen con esto, con la figura de un padre que además es un genocida. Digo, si no hubiesen existido estos juicios, mi papá estuvo 20 años impune. Mi papá fue juzgado, recién queda detenido en el año 2005, 20 años después de los crímenes, ¿no? Entonces, bueno, durante ese juicio, más vale tarde que nunca, uno dice, pero mi padre estuvo impune y yo ignorante totalmente de los crímenes que había cometido mi papá cuando yo apenas estaba naciendo, yo soy del año 79. Entonces, me parece que ahí hay todo un ejercicio a nivel social que hemos hecho, obviamente con los organismos de derechos humanos a la cabeza que siempre han impulsado y han reclamado y han velado para que se conozca la verdad acerca de los hechos, hechos sobre los cuales, insisto, personas como mi papá siguen guardando silencio y que podrían aportar un montón de información a nivel social. Claro, claro, fue una instalación porque recordemos esos primeros 20 años de impunidad también correspondían con 20 años de cierta indiferencia social, si bien las abuelas, las madres, hijos, creo que todavía no existían, marchaban prácticamente, no digo en soledad, pero no eran las multitudinarias marchas que conocimos 20 años después, a partir del 22, 23 creo que fue, que empezaron a constituirse en políticas de Estado, digo, cómo el Estado acompaña y recibe lo que la sociedad emana o hace emerger y el Estado cuando es representativo lo convierte en política de Estado y eso potencia, ¿no?, el proceso. Sí, no es casual que un gobierno como el que tenemos actualmente ataque directamente al Estado, ¿no?, el Estado como garante de derechos, el Estado como reservorio de la memoria colectiva, el Estado, digo, desde las universidades públicas, los sitios de memoria, el Ministerio de Género, digamos, el cine, el teatro, la música, todo lo que es atacar los clubes de barrio. ¿Por qué ataca al Estado tan, aparte, abierta y manifestamente, él dice, yo soy un topo adentro del Estado, yo vengo a destruir el Estado desde adentro, ¿por qué quiere destruir el Estado? Porque es el Estado el que va a garantizar la memoria de un pueblo, es el Estado donde, esto, las políticas públicas se pueden hacer eco de un sentir social que fue construyendo toda esta conciencia a lo largo de tantos años que se pudo materializar después en políticas públicas y, bueno, qué es lo que pasa ahora con un gobierno que fue elegido democráticamente con el voto de los argentinos y las argentinas, pero que empieza a desoír o empieza a manifestar esa desatención, ese desinterés por lo que es o en un sentir social. En Argentina ya tuvimos en el gobierno de Mauricio Macri un intento del dos por uno y ahí me parece que los anticuerpos a nivel social han quedado claros y expresos. Bueno, a lo mejor ahora sea tiempo esto que vos decís, vuelvo a la pregunta que me hacías hace un rato, ¿estuvo siempre el movimiento de derecha? Siempre está, siempre está. Yo digo, es como una pelea entre el bien y el mal, ¿no? Todo el tiempo se me vienen un montón de películas representativas a la cabeza y lo que nosotros decimos en Estabios Desobedientes es que sí, tanto odio fue posible, ¿no? Pensar en el dolor de las madres, de las abuelas, de hijos e hijas que hoy tienen mi edad y que no saben qué pasó con su mamá y su papá, bebés que fueron robados al nacer, si tanto odio fue posible, tiene que haber un amor capaz de contrarrestarlo, ¿no? Y ese amor lo trajeron las madres, ¿no? Reclamando siempre saber qué pasó con sus hijos desde un lugar constructivo y me parece que ese amor también ha calado hondo, a nivel social, más allá a veces de espejitos de colores o de enojos que podamos tener a nivel social, me parece que somos una sociedad que se colectiviza, que trabaja cooperativamente, que se sabe reponer frente a la adversidad, ¿no? Lo vimos en el 2x1 y lo venimos viendo a lo largo de estos 40 años de democracia, somos un país joven, pero bueno, me parece que también historias desobedientes y lo digo con mucho orgullo y también con fuerte convencimiento, es un emergente social y tiene que ver con una sociedad que ha sabido construir conciencia, ¿no? Desde ese lado yo me pienso también. Pienso en un agente catalizador que es la justicia que funciona porque cuando se recuperó la ESMA, recuerdo haber visitado ahí en las primeras horas y siempre lo cuento, había un azulejo de una cuadra de cadetes que decía yo no tuve nada que ver, estaba escrito con un marcador y digo, puta, qué importante los juicios de memoria y de verdad justicia, ¿para qué ese pibe puede decir yo no tuve nada que ver? Y qué importante para ustedes como familiares en donde se plantea una situación, un caso juzgado, listo, son genocidas, esto no me parecía, no era por otra cosa, es lo que es para mi sociedad, para mí y para los familiares, es decir, hay una gente que junta a todos, es sanador el hecho de que se genere justicia porque a veces queda como solamente un hecho simbólico, ¿no? Y estos tipos vienen a destruir eso también. Absolutamente y con Victoria Villaruella en la cabeza porque ella desde hace muchos años milita la impunidad desde hace muchos años milita el genocidio. Entonces, nada, denunciar esto, ¿no? Que ella podría ser una hija desobediente pero elige seguir obedeciendo a los mandatos de crueldad, a los mandatos de silencio frente a un padre que no fue juzgado, frente a un tío que fue declarado insano antes de ser juzgado, digo, me parece que también hay un círculo de poder muy fuerte, muy oscuro que está sosteniendo esta figura de la cual ella va haciendo uso, ¿no? A lo largo de estos años y hoy la tenemos como vicepresidenta y ojalá en Argentina podamos hacer conciencia acerca de la gravedad que implica tener una referente como Victoria Villaruella en cargos ejecutivos, en cargos de decisión y de toma de decisiones políticas, ¿no? Sí, sí, también es una moneda que estos grupos de poder les debían a los militares, a los genocidas, en tanto los vamos a sacar, los vamos a sacar porque con qué cara pueden ir a convocar y esto lo digo bien desde el barrio, con qué cara pueden venir a convocar si quieren, como propuso Patricia Burri, que salgan de nuevo los militares a patrullar las calles si después los que terminan pagando son ellos, ¿no? Y ellos no pueden responder, digamos, juegan a tres bandas estos tipos, no es solamente una cuestión simbólica, me parece, no está mal sospechar, digo, en todo caso. Así que, Analia, te agradezco muchísimo esta participación desde el barrio en Radio Gráfica, felicitaciones por el coraje, imagino un laburo inmenso para cada uno de los integrantes del colectivo. Sí, intenso, pero bueno, también reconfortante al colectivizarnos, así que bueno, ojalá otros desobedientes, en el último tiempo se han sumado muchos nietos y nietas de que no hiciera. ¿Se sumaron? Sí. Sí, 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 sí. Es más, están dando notas también desde su lugar. Qué sano. Nuevo generacional, sí, 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 sí. Es muy alentador y muy esperanzador también. Así que bueno, nada, gracias a vos por el espacio, por difundir esta voz y bueno, quedamos en contacto siempre para lo que haga falta. Gracias. Karina Kelinek. Gracias. Gracias. Gracias.